Nueve hombres y una mujer de nacionalidad ucraniana y rusa han sido detenidos en Torrevieja por formar parte presuntamente de una banda especializada en robar a refugiados que han huido de la guerra de Ucrania y que habían traído consigo todos sus ahorros y pertenencias de valor. A raíz de detectar en diversos robos, coches distintos, pero cuyo titular era la misma persona. Coches que habían sido vistos alrededor de los domicilios saliendo justo después y esa coincidencia de que el titular fuera la misma persona fue el punto de inicio a partir del cual se vio que aunque esta persona no se dedicaba a cometer directamente los robos sin embargo sí que prestaba coches, tenía una gran cantidad de coches a su nombre y que tenía una especie de actividad legal o digamos encubierta de préstamo de coches. De los siete detenidos, seis son ucranianos y uno ruso. Han ingresado en prisión provisional tras prestar declaración en el juzgado de Orihuela que ha bloqueado las cuentas bancarias y no descartan nuevas detenciones.